Este año, desde Chocolates La Casa y con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, traemos una propuesta muy sencilla. Una tableta, una donación. Así, todo el beneficio de la nueva tableta La Casa Mi Momento de Chocolate con Leche, Fresa y Almendra irá destinado a la investigación del cáncer de mama. El único propósito con el que hacemos este anuncio es que reconozcas esta tableta cuando la veas y que sepas que si la compras, estarás ayudando a esta causa que todos compartimos. Lo dicho, un gesto sencillo. Una tableta, una donación. Aportemos juntos nuestro granito de cacao.